La noticia, esta madrugada lamentablemente se informa en redes sociales sobre el fallecimiento del actor Sammy Pérez a consecuencia de un infarto cardiovascular a consecuencia del COVID-19 que padecía. Descanse en paz. Hace unas horas fallece Samuel Pérez Reyes, mejor conocido como Sammy Pérez, sufrió un infarto cardiovascular a las 3 y 50 de la madrugada. Tras complicaciones derivadas por el COVID-19, a los 55 años de edad, así se confirmó a través de su cuenta de Instagram. Se dice que le intentaron hacer maniobras para salvar su vida, pero no fue posible. Hace un par de días, el representante de Sammy Pérez informó que el doctor que atiende al comediante se había comunicado con ellos para informarles que el panorama de salud se había complicado un poco más, a causa de COVID-19. Sammy era diabético y ya había presentado problemas renales, además de que tenía la presión muy baja. El domingo, el doctor le detectó a Sammy un hongo en el pulmón, el cual tuvo un aumento en su tamaño. Desde que se informó su ingreso al hospital, familiares y representante pedían las las oraciones de todos sus seguidores para que el comediante pueda mejorar y salir de esta situación tan complicada. El 17 de julio se informó que Sammy Pérez había sido hospitalizado a causa de COVID-19. Además de estaban solicitando apoyos económicos, debido a que la cuenta del hospital donde se encontraba ya rebasaba la cifra del medio millón de pesos. ¿Quién fue Sammy Pérez? Samuel Pérez Reyes, mejor conocido como Sammy Pérez, nació el 3 de octubre de 1965 en el seno de una familia humilde en el municipio de Pantepec, Puebla, donde llevó a cabo sus estudios. El comediante tuvo su primera aparición en la televisión en 1993 en el programa El Calabozo, con Esteban Arce y Jorge, El Burro, Van Ranking, donde formaba parte del público y tuvo una oportunidad gracias a su peculiar personalidad. Participó en Toma Libre, pero fue hasta el 2002 cuando Eugenio Derbez le brindó una oportunidad en la exitosa emisión HXDABZ, junto a Miguel Luis en el sketch Sección Imposible, en la que gracias a su humor involuntario, lograron cautivar al público. También formó parte del equipo de Televisa Deportes en los Juegos Olímpicos de China, de nueva cuenta de la mano de Derbez, quien también le extendió una invitación para ser parte de algunos capítulos de la familia Peluche, así como para participar en la película, no se aceptan devoluciones. Sammy trabajó en programas televisivos como No Manches, Más Noche, Derbez en Cuando, Vecinos, Doble Sentido, La Cantina del Tunco Maklovich, y en el programa Matutino, Hoy. Quiero que me dejes tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte a este canal y activa la campana y comparte este vídeo con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en Farándula.